Buenos días compañeros, buenos días compañeras. Esta gran marcha que acabamos de realizar desde dos puntos de la ciudad habla a las claras de la rebelión docente que está en pie hace más de dos semanas que le decimos al gobierno de la provincia y al gobierno nacional que queremos respuesta ya. Cada una de las acciones que fuimos haciendo desde aquella jornada unificada en la que miles y miles dijimos que había que continuar el paro y le pusimos nuestro cuerpo a cada una de las actividades nos permite confluir hoy en esta gran marcha que tenemos. Compañeros, compañeras, pasamos de tener a un gobierno que nos decía allá por el 20 de febrero cuando hizo su última reunión luego de que obligamos con la rebelión docente a sentarse nos decía que este conflicto era nacional y que habían intereses nacionales. Vaya usted a saber, gobernador Gutiérrez, si no es nacional. Usted juntó a los gobernadores para firmar el pacto fiscal que determina que tenemos que aceptar un techo salarial del 15%. Vaya si no es nacional este conflicto porque hay decenas de provincias que no arreglaron todavía la pauta salarial. Vaya si no es nacional que hoy tenemos compañeros del SUTE, compañeros de SUTEBA, compañeros de Entre Ríos. Lo único que nos ha faltado hoy compañeros y compañeras es el paro nacional de CETERA que nos permite luchar en unidad para darle un golpe al gobierno de Gutiérrez pero también al gobierno de Macri. Compañeros, compañeras, Gutiérrez está intentando explicar por distintas vías para desacreditar nuestro conflicto. Primero habló de la nacionalización, después habló de que acá hay una interna. Que sepa el gobernador Gutiérrez que Atene está más unido que nunca porque nuestra interna la tenemos en noviembre. La interna la tienen ellos y quieren dirimirla con nuestro salario. Que sepa el gobernador Gutiérrez que la interna la tenemos con nuestras heladeras, con nuestro salario porque se robaron el 30%, con el pago del alquiler, con el pago de los impuestos que están aumentando con los tarifazos. No basta con eso porque no logró meter el tema de la interna. Ahora las periodistas y los periodistas nos informaron que está mostrando en C5N mi recibo de sueldo como diputada y el recibo de los compañeros vocales. Que sepa el gobernador Gutiérrez que acá estamos discutiendo el salario docente. Los diputados ya tuvieron aumento y los trabajadores de la educación no. Y por otro lado, compañeros y compañeras, sepan todos ustedes y se los decimos en la cara. Esta diputada cobra lo que cobra en su lugar de base porque el resto lo destinamos a las luchas. Por eso también estoy en la calle peleando por el salario porque si ganamos también ganaremos todos nosotros. Compañeros, compañeras, así como lo hacen hoy con mi recibo, lo hicieron el año pasado con el de Marcelo. Y era un error entrar en esa porque nosotros tenemos los dirigentes que tenemos porque lo han elegido los compañeros y compañeras y son los que van a la mesa a tironear la mejor respuesta que se merecen todos nuestros compañeros y compañeras. Por otro lado, quería decirles que así como recién planteaba la dolencia que tenemos de la no existencia de un plan de lucha nacional. Ayer charlábamos con los dirigentes de la CTA. Qué importante que sería que ya se ponga en pie una reunión con todos los sindicatos para tener un paro de la CTA que obliga al gobierno de Gutiérrez a darnos respuesta ya. Compañeros, compañeras, tenemos por delante el desafío de seguir con la masividad en los días que nos quedan. Mañana y el domingo vamos a seguir disputando la comunidad porque tiene que saber Gutiérrez que los huingancos se van a multiplicar, que los escraches que tuvieron ayer se van a multiplicar y que la silbatina que tuvo Estorioni en el Cine Teatro Español va a ser de masas. Por eso los invito a que en esta casa de gobierno le hagamos la chiflatina a Gaido, a Gutiérrez, a Estorioni y al ministro Bruno una chiflatina ya para que nos den la mesa con la respuesta salarial que necesitamos. Compañeros, compañeras, para arrancar la mesa y la respuesta que necesitamos hay cuestiones que tenemos que seguir manteniendo. La masividad en primer lugar, cada cosa que votamos en las asambleas las hacemos. Por eso el lunes y el martes tenemos que permanecer en el Consejo Provincial de Educación y que pongan en pie ya la mesa que necesitamos y la respuesta que nos merecemos. Y compañeros, compañeras, si no hay respuesta y no hay mesa, el miércoles las asambleas de Aten tienen la responsabilidad y la obligación de discutir cómo continúa el plan de lucha porque queremos actualizaciones trimestrales para todo el año, recuperación salarial porque nos han robado del salario y hemos perdido poder adquisitivo. Y queremos que nos devuelvan los miles y miles de pesos que le sacaron a cada compañero el 30% del salario que nos robaron. Cualquier propuesta que no traiga la devolución de lo robado seguramente no será aprobada en las asambleas. ¡Basta de que nos gobiernen una manga de ladrones que nos han robado el 30%! ¡Gracias, compañeros! ¡Gracias, compañeras! ¡Nos vemos en la calle este fin de semana, lunes y martes y el miércoles las asambleas!